Los personeros de las diferentes instituciones oficiales del distrito de Barranca Bermeja se pronunciaron ante la coyuntura nacional del paro indefinido. Queremos que cumplan todas esas promesas que nos dijeron a nosotros los estudiantes y al pueblo. Ya llevamos dos semanas y media protestando, pero no vemos resultados. Queremos una solución. Queremos llegar a un diálogo. Nosotros los estudiantes apoyamos al paro porque los ingresos a nuestras instituciones son muy pocos y además nosotros hemos sido los más ignorados durante el paro. Y eso que nosotros somos el ente principal, porque si no hay estudiantes, no hay institución. Luchemos por un país mejor y por una educación próspera. Los representantes de las instituciones esperan ser atendidos por los gobernantes para que sus peticiones sean escuchadas y las promesas cumplidas. Gracias. Gracias.